Vamos a dejar ahí el tema y vamos a retomar esta información con la que abrimos al día en esta jornada. Este ataque brutal, nuevo ataque que se ha perpetrado por parte de sicarios en contra de transporte o transportistas públicos. Con esta combi en Manchay donde han matado a una pasajera, a una señora, la han asesinado a estos tipos y también el chofer de esta unidad que ha quedado herido. Ahí estamos revisando nuevamente estas imágenes porque sin duda es una situación que ya se ha salido de control en nuestra capital. Vamos en vivo ahora sí, Rosa María Cabrera ha llegado ya a este lugar de los hechos para que nos pueda dar más detalles precisamente de esta situación. Rosa María, adelante, buenos días. ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en la avenida Gregorio Albarracín en los huertos de Manchay, Pachacamac. Y lamentablemente tenemos que reportar un incidente que nos ha preocupado a todos. Si es que estamos viendo la escena del crimen, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Han venido dos personas a bordo de una moto lineal y lo que han hecho es disparar contra sus oponentes. ¿Pero qué es lo que estaba pasando? Realmente detrás de toda esta historia y de lo que ustedes ven en pantallas se encuentran delincuentes dedicados al cobro de cupos. Y es que esta empresa de transportes, José Olaya S.A., que es informal, venía siendo extorsionada. ¿Qué es lo que pedían? La suma de 10 soles a cada transportista de manera semanal. Estamos hablando de 50 unidades de transporte público que operaban en esa zona de Manchay, en Pachacamac. Y estamos aquí en uno de los paraderos iniciales por donde comenzaba su ruta de ese tipo de vehículos. Después de todo esto, lo que nosotros podemos ver es que hay una mujer que lamentablemente ha perdido la vida y que se encontraba también en esta minivan color blanco que ustedes están viendo. Y todo esto surge por el cobro de cupos. Para ampliar la información, para tener mayor detalle de lo que viene sucediendo, vamos a conversar con el mayor Villalobos, que nos va a explicar qué es lo que venía pasando realmente en esta zona del distrito. Esto era constante, era recurrente, venían siempre a cobrar los 10 soles. ¿Qué pasaba cuando los transportistas se negaban a pagar los cupos? Bueno, buenos días. Efectivamente, el día de hoy se ha suscitado un hecho de sangre. En este caso, una pasajera de una empresa de transportes informal, la cual venía siendo extorsionada desde hace aproximadamente tres meses. Y al parecer, al dejar de pagar la cuota por el cupo que ellos daban, es que dos vehículos, una moto Torito Bayage y una moto lineal, enferma rauda, disparan, ¿no? Disparan contra estos dos vehículos, ¿no? Y producto de eso hay una personería, la cual está en el hospital Hipólito Unanue, así como hay una persona fallecida, la cual está como NN hasta estos momentos. Lo que nos interesa saber, y es un punto clave, esta mujer que ha fallecido, que ha perdido la vida, y que se encontraba en el interior de esa minivan color blanco, ella, por ejemplo, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. O sea, es una pasajera que lamentablemente perdió la vida por encontrarse en el vehículo. Así es. Ahorita ya se ha comunicado al representante del Ministerio Público, a los peritos, a fin de poder verificar la identidad de esta persona, así como poder hacer también el levantamiento de cadáver, ¿no? Claro. Ahora, más allá de ello, también vemos que dentro de la escena del crimen, ¿no? Aquí están los casquillos de bala, los disparos, y lo que me interesa saber es, ¿qué ruta tenían estos transportistas? ¿De dónde a dónde estaban yendo todos los días? Ya, bueno, esta empresa informal cubre la ruta Manchay-Villamaría. Esa es su ruta, ¿no? Es común que en esa zona estén pidiendo los 10 soles semanales a los transportistas, que no los dejen trabajar tranquilos, que muchos padres y familias tengan que ver perjudicados en su economía para poder pagar esta cantidad de dinero que quizás obviamente no tienen, que no les sobra. El tema en esta situación es que las personas no han denunciado el hecho, ¿no? Si hubiesen denunciado el hecho, yo creo que ahorita no estaríamos lamentando este hecho, ¿no? Por eso le pido a la población, ¿no? Que cuando sufran este tipo de hechos, extorsiones, pongan inmediatamente a la Policía Nacional para que nosotros podamos hacer las acciones del caso, las investigaciones del caso, para que no se susciten estos hechos lamentables, ¿no? Vamos a dar los nombres, además, de las personas involucradas, ¿no? Alberto Camayo Chávez es uno de los heridos también y el nombre de la mujer que se encuentra dentro de esta minivan, hasta el momento no se tiene, está como NN, no ha sido identificada, pero ella ha sido una pasajera que ha perdido la vida justamente cuando se transportaba por esta zona. Un hecho de sangre que definitivamente nos preocupa a todos y que viene pasando alrededor de toda nuestra capital y lo hemos visto con transportistas de la empresa San Genaro en Chorrillos, lo hemos visto con transportistas de la empresa El Chino en Puente Piedra y lo seguimos viendo hoy también aquí en Manchay, Pachacamac, un lamentable hecho que enluta a varias familias y que obviamente preocupa a la población de esta zona de la capital. Con esta información, compañeros, regresamos a Estudios Centrales. Bien, Rosa María, ahí están los detalles. Entonces, también con este efectivo de la Policía Nacional, que estaba brindando más información respecto a esta situación que sigue afectando entonces a las empresas de transporte público. Todo tipo de empresas, sean estos buses, estos grandes buses, como por ejemplo de la empresa Tuchiza, conocida como Los Chinos, o también las Cústers, como en esta que hemos mostrado que ha recibido también ataques de bala, o las Combis, donde ocurrió puntualmente el asesinato, la muerte de esta pasajera, de esta señora, que aborda la unidad y de pronto se ve sorprendida por este ataque tremendo y muere a raíz de un balazo, de uno de los disparos precisamente por parte de estos criminales. Es realmente complicadísima está la situación en ese sentido. Y vamos a ver qué es lo que pasa también desde el Congreso de la República sobre ese tema, porque como hemos dicho, en la Comisión de Fiscalización estaba citado el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para que dé explicaciones. Además de todo lo que hemos mencionado, para que dé información en detalle de lo que viene haciendo precisamente para luchar contra la criminalidad que está aumentando de una forma realmente terrible.